Max Verstappen ganó el GP de Bélgica y logró su octava victoria de manera consecutiva en la temporada 2023. Y con un rendimiento superlativo y con algunas muestras de dominio notable frente al resto de los otros de la categoría, ¿puede ser que este semejante rendimiento termine por perjudicar al neerlandés a futuro? Eso es lo que vamos a tratar en este análisis para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Con la sexta posición en la parrilla de salida del GP de Bélgica, la incógnita pasaba por saber en qué vuelta Max Verstappen iba a ponerse como líder en la carrera en Spada Farcon Jumps y adjudicarse. Otra vez una victoria de la Fórmula 1 teniendo en cuenta que el circuito belga es una pista que facilita mucho los adelantamientos y tiene muchos sectores delta velocidad a lo que se ajusta muy bien a la configuración del RB19. Y a pesar de salir del sexto puesto por un reemplazo de la caja de cambios, algo que lo hizo penalizar con cinco posiciones, a pesar de haber hecho el mejor tiempo en la clasificación del viernes, Verstappen se tomó su tiempo, llegó al cuarto puesto en la primera curva, haber beneficiado por un toque entre Oscar Piastri y Carlos Sainz. En la vuelta 5 superó a Lewis Hamilton y en la vuelta 9 superó a Charles Leclerc para ubicarse detrás de su compañero Sergio Pérez que había arrancado bien superando incluso al Monegasco y liderando esas primeras vueltas en Spa. Y después de sucesivas paradas en boxes, Max Verstappen colocó una goma media para su segundo stint donde mostró un nivel superlativo y en apenas dos vueltas logró imponerse frente a su compañero de equipo mexicano y a partir de ahí abrió una brecha considerable que fue aumentando vuelta a vuelta y que lo dejó virtualmente con la victoria sin transpirar básicamente por el resto de la carrera. Lo que sí es para analizar es la cuestión de una conversación que tuvo el bicampeón con su ingeniero, hablamos del italiano Jean-Pierre Lambiace que en un momento en el que Verstappen en la vuelta 32 hizo un tiempo de 1 minuto 48 y 922 milésimas un tiempo que superaba en dos segundos a lo que hacía Sergio Pérez en la pista en el segundo lugar y por tres segundos superaba a lo que venían haciendo el resto de los autos del pelotón. Y esto provocó un cierto enojo de Lambiace diciendo a Max que tenía que mantener un ritmo conservador. Ya en el último stint tenía goma blanda, faltaban unas 12 vueltas para el final. Y ese recordatorio de Lambiace, si bien podría haber sido específico de rendimiento con los neumáticos, también era como un aviso en segundo plano para mostrar a Verstappen que no estaba bien, que exhibiera un ritmo demasiado demoledor en la actual Fórmula 1, más allá de tener la cuestión de que Red Bull ganó las 12 competencias del campeonato, 10 victorias para Verstappen, 2 para Sergio Pérez, pero igualmente el nivel superlativo del RB19 quizás para Red Bull es una cuestión un poco complicada, porque al mostrar semejante ritmo superior con respecto a los demás está la cuestión de que la FIA empiece a poner el ojo sobre esta cuestión y en la búsqueda de aumentar la paridad trase alguna modificación en el reglamento que termine por perjudicar al trabajo de Red Bull. Ya ha habido otros casos en la Fórmula 1, por ejemplo, justamente en la carrera pasada Red Bull superó las 11 victorias consecutivas de McLaren en la temporada 1988, una temporada que fue bisagra porque fue la última que tuvo motores turbo por aquella época, después a partir del 89 hubo motores aspirados, una vez que McLaren había logrado con aquel motor 15 victorias en 16 competencias, después, por ejemplo, con Williams en la temporada 93 cuando la FIA vetó todas ayudas electrónicas en los autos, algo que perjudicó a Williams que venía de ganar los títulos del 92 y el 93 y ya para el 94 cuando contrató a Burton Senna, Williams era un auto completamente diferente, sin ningún tipo de ayuda electrónica. Después, en el 2013 cuando la Fórmula 1 ya encara el inicio del 2014 con la era de Virea después de dejar un reinado de 4 años de Sebastian Vettel, y en el 2021 cuando Mercedes tienen que arrancar el año con unas modificaciones en aerodinámica, sobre todo en la parte del suelo y del piso que lo obligó a arrancar desde atrás el 2021 y que terminó por dejar a Max Verstappen como campeón en aquel año NGP de Abu Dhabi. Los casos son bastantes, quizás Max Verstappen actuando de esta manera termina poniendo de aprieto hacia Red Bull, mostrando por ahí un rendimiento demasiado superlativo para el actor Fórmula 1, algo que en el futuro quizás pueda ser perjudicial, tanto para el piloto holandés como también para la escudería Red Bull. No tanto así para lo que es el motor Honda de Red Bull Powertrains, ya que los motores están congelados, pero quizás vaya uno a saber, alguna cuestión aerodinámica, algún rediseño de las carrocerías pueda poder perjudicar al equipo Red Bull a futuro y aumentar nuevamente la paridad de la Fórmula 1, que es básicamente lo que el campeonato prefiere y que haya más marcas luchando por el primer puesto. Si te gustó este video dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!